Música Bienvenidos a nuestro video con Gameplay Si después de esta troleada frío De que el pack por eso hay que aprender a leer Todo lo que se te viene en el anuncio Así que el 14 de abril se entregan Antes del 14 de abril se entregan las recompensas Por los 8 desafíos diarios que tuvimos Y bueno, como ves ganamos 7-0 en la Copa Iniciación Y el primer resultado y notamos de final fue el 14-1 Este estaba en modo aficionado 5-1 en modo semiprofesional o profesional 7-0 en modo aficionado otra vez Pero si me costo pasar Y ahora nos vamos en la final contra el Cabal Corbiz Y la Premier League Se disputa el trofeo Y bueno, como admiración o como reconocimiento Y Balbo va a ser el número 1 Porque es su primer partido que va a jugar con los Oscos Y Bootland va a ser el 99 Porque cumple 99 partidos jugados con este de la final Su centenario no se lo voy a poder celebrar O no le voy a poder poner el número 100 Porque no me lo admite Porque si nos vamos aquí Le damos Del 99 sigue el 1 Así que mejor le ponemos el 99 Y sería su significado y ese número Al igual que Ibarbo Que lleva el número 1 Por ser su primer partido jugado No la química con ninguno Pero lo vamos a aprovechar bien Así que con esta plantilla nos presentamos Y aparte también les quiero decir Que no he usado el uniforme que nos dieron Así que este día se viene de puro estreno Copa de Iniciación en el Wembley Stadio La Premier League contra el P.K.K.B. Corte Ahí está la hermosa copa La adorada copa Salen los árbitros Las personas más rodeadas dentro del ámbito del fútbol Volte como capitón Bootland sigue Estrenando uniforme y la prisión igual Se compraron todos la playera Ahí está el debut del jugador Ibarbo 26 años 1.88 Peso 80 kilos Ahí lo vemos Es uno de los más altos del club La adorada copa La palabra un poquito Que se venga con todo Y se prendan las emociones En esta final La Premier League tiene que ganar por amplia diferencia Y es día de estrenos Estrenos de uniforme Estrenos de jugadores Y cumpleaños número 99 Ahí está Henderson Henderson que se la manda a Sterling Sterling que puede llegar Llega Llega Manda a Sterling Ibarbo la tiene esperando Ibarbo Por fin Chamberlain La llana Y ninguno de los tres le pega Henderson Ahí está Henderson se queda con el esférico Se lo pasa Ibarbo 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 que pierde la moto Ibarbo que pierde la moto Ibarbo Gol Golazo de Ibarbo Su debut Su debut Y hanoté un gol que pone en ventana A la Premier League El debut soñado para Ibarbo Víctor Ibarbo Se llama igual que yo Víctor Toca allí Le vamos a decir Uff Que pase Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Se durmieron mis defensas Y Butler no reaccionó tampoco Pon el empate Y hasta final Se pone cardíaca Y intensa a la vez Bien Se acaba el primer tiempo Uno a uno Por el momento En esta final Si la picaron bien Sterling Víctor Ibarbo que viene solo Víctor Ibarbo que viene solo Ay les viene su mano Adam la llana Ahí está Sterling Mepis del Parque Golazo 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 Gol De Mepis del Parque Se va hacia la ofición Y toda la gente Corea su nombre Todos 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 Gritan gol Veamos la repe Adam la llana Se la pasa Sterling Sterling Mepis del Parque Al poste Y adentro Señor Víctor Ibarbo Mepis del Parque Es el que pone la ventaja Para la Premier League En este partido De final Ojo Cuidado Contra remate Contra remate Muy peligroso La para Butler En el primer disparo Y en el segundo Ya no llegue Ni en defensa Ni Butler No Dos a dos En el marcador Ay Dios mío Esto se pone Cardiaco Este es Mepis del Parque Conectala Con Dani Rose Dani Rose Contra a la vez Mepis Voy a conectar En Conocchi Chamele Gol Gol Golazo de Chimberlake Chimberlake festícalo Ses que Entren el anuncio publicitario Lo bajan la yate Y todos se le ven con el Lo abrazan Le dan chocan el mijo Que golazo Te arrepaste Ya se la pasa Tiendes o diar Mi Chimberlake Bamba Empuja El dos Y esto No es apto Para cardíacos Gol Tras gol Ponte No Chimberlake Ya no te pescaron En contra Remaster Bamba 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 ¡Todos gritan! ¡Ey! 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 ¡Sterling! ¡Memphis Depay! ¡Y Barbo! ¡Layana! ¡Henderson! ¡Todos los jugadores están plantados! ¡Se viene! ¡Ahí vemos a todos! ¡También tenemos a las reservas ahí! ¡Ahí vemos a Zomo! ¡Sterling! ¡Henderson! ¡Con T! ¡Que va a cargar la copa! ¡Se viene! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡La premier league! ¡Muérdate igual! ¡Vuelve a tener un título! ¡Ey! ¡Subir final! ¡Veamos a Bustla! ¡A todos los jugadores! ¡Ya me responden! ¡A ti señores! ¡Porque que la copa la lleva hacia la opción! ¡Veamos! ¡Como gritan la gente! ¡Escuchemos! ¡Ahí está! ¡Se la van a instruir a su opción! ¡Que dio todo! ¡Gritó con cada gol! ¡Lloró con cada gol! ¡En contra! ¡Pero cada sacrificio valió la pena! ¡Hasta llegar aquí! ¡Hasta este momento! ¡La foto oficial! ¡Venga, venga equipo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está Víctor! ¡Hasta! 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 ¡Ahí está! ¡Lado derecho! ¡Veamos los goles! ¡Con la pierna zurda! ¡Victory Barber! ¡Que ha notado el primer gol! ¡Ganadores de la Copa de Iniciativa! ¡Y 500 monedas! ¡Kenderson fue el jugador del partido! ¡1129 monedas que nos sirven de mucho! ¡Terminamos el torneo! ¡Y parece que Víctor Ibarbo! ¡Si es una buena carta! ¡Así que la vamos a ocupar contra la clase mundial! ¡Que es el Orebo! ¡Orebro! ¡SK! ¡Veamos a ver cómo nos funciona! ¡Así que para el siguiente 10 capítulo vamos a tener este partido! ¡Es una clase mundial! ¡Ya le ganamos varias veces a profesionales! ¡Y con cartas súper chetadas! ¡Como fue lo de Robert Lewandowski! ¡Que tiene 95 de media! ¡Y los estaban acompañando Boutinho! ¡Y Mario Gómez! ¡También teníamos a Isco! ¡Así que si le ganamos a estos jugadores! ¡En modo profesional! ¡Aunque se vea que aquí no aparece! ¡Quién sabe por qué no quiere guardar el partido! ¡Ya le hemos ganado 4-2! ¡Pues en esos 4-2! ¡Metió dos goles Henderson! ¡Que festejó su centenario! ¡Y para el otro capítulo! ¡No quiere mejor que nos enfrentemos al equipo de la semana! ¡¿Quieren que lo enfrentemos? ¡Y Boutline completaría su partido número 100 con nuestra playera! ¡Con nuestro equipo! ¡Sinco! ¡Yo hasta aquí lo dejo todo! ¡5 LAKES! ¡Para más! ¡Emocionante partido! ¡Todo! ¡Todo! ¡Estoy bien eufórico! ¡Igual que ayer! ¡Cuando nos dieron el victorio y barbo! ¡Así me siento! ¡O incluso más! ¡Porque pues dio su debut! ¡Y! ¡Me dio un gol! Así que nada, 5 likes por llamadas, denle like, suscríbanse, compártelo y coméntenlo cualquier reto, cualquier cosa que ustedes quieran, coméntenlo aquí abajito y nos vemos en la próxima video ¡Suscríbete al canal!